Un tema es YPF, las cuencas maduras, el capítulo de ley de hidrocarburos, lo vamos a trabajar en conjunto para que no haya sorpresas, cuáles son las obras prioritarias, el hecho que el gobierno nacional haya suspendido la inversión en obra pública, tiene una implicancia social muy importante, donde la obra municipal y provincial tiene que de alguna manera ayudar a contener a miles de familias que hoy no tienen trabajo y que incluso estamos subsidiando y dándoles bolsones de alimento. Más de 2.000 familias que viven directamente de la construcción y hoy están en una situación complicada. Movilidad jubilatoria por decreto que ha hecho el gobierno nacional, ¿cómo observa usted, cómo quedó esa fórmula en consideración de usted? Yo creo que hay que ratificarlo por ley, hay que ratificarlo por ley como corresponde. Nosotros ya teníamos un proyecto que habíamos presentado en su momento, el golpe a los jubilados fue durísimo, se licuó muchos meses, lo que tenemos que lograr ahora es no solo que no pierdan el poder adquisitivo de todos estos meses, sino que recuperen también la licuación de estos últimos meses. Se puede ajustar por muchos lugares, pero a los jubilados no hay que tocarlo. Aportaron toda su vida para tener una jubilación digna, para tener una salud digna, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de ajustar algunas clavijas para no comprometer a quienes merecen tener la presencia del Estado. Tenemos información de que hay algunos problemas con algunos medicamentos. Provincias... Provincias de PAMI que ayer le comunicaban a algunos jubilados que no van a poder inscribir. ¿Vos sabés lo importante que es para los centros jubilados? Taleres recreativos, de danza, hasta de alfabetización. Nosotros tenemos jubilados que son analfabetos y que aprendieron a leer y a escribir gracias a esos talleres que le pagan realmente una miseria porque es vocación de servicio lo que hacen muchos de esos talleristas. Es un error grosero eliminarlo.